¡Suscríbete! Yo abriría el pensamiento y te sacaría de adentro Ese amor que me atormenta, para que vuelvas a mí Es inútil que me mientas, no es palabra que son hecho Yo sé que ya no me quieres, que te puedo ya decir Cuando alguien se equivoca, lo mejor es renunciar Eso mismo me ha pasado, y no me puedo manchar Y una fuerza me detiene, yo no sé lo que será Te abriría el pensamiento, y ese amor poder sacar Te abriría el pensamiento, y sacarte de raíces Ese amor que te detiene, tu alegría y tu verdad Yo sé que es mejor dejarse, pero no puedo marcharme Ese amor quiero apartarte, y vivir contigo en paz Cuando alguien se equivoca, lo mejor es renunciar Eso mismo me ha pasado, y no me puedo manchar Y una fuerza me detiene, y una fuerza me detiene Y una fuerza me detiene, yo no sé lo que será Te abriría el pensamiento, y ese amor poder sacar Yo sé que es mejor dejarte, pero no puedo marcharme Ese amor quiero apartarte, y vivir contigo en paz